En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban A las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se les quedaba a cabo A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar Enmarcado en los violines de un mariachi jaliciense Y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me cerraba Bajo el cielo mexicano He nacido cancionera Y por eso Y por eso hasta las penas Yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo Va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me cerraba Música 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 Que por tu culpa Yo me pido Emborrachando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando No dejen tus padres Y andarte cuidando Y andale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y andale Música Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraladera Y andale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y andale Música Me dice Que soy un necio Porque me ando Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero que bella Paso las horas Paseando Boteas Y andale Música De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Música Pero chatita Tu sabes que te quiero Te quiero mucho Con todo el corazón Te quiero mucho Con todo el corazón Esta canción Se llama Flor de Dalia Y fue compuesta En los jardines de Francia Música Pero chatita En ti pongo mi esperanza De ser tu amado Con todo el corazón De ser tu amado Con todo el corazón Música Yo bien comprendo Que a mi nadie me quiere Tengo esperanzas De algún día De ser tu amado Música Pero chatita No me hagas desdicheado Te quiero mucho Con todo el corazón Te quiero mucho Con todo el corazón Música Esta canción Se llama Flor de Dalia Y fue compuesta En los jardines de Francia Música Música Pero chatita En ti pongo mi esperanza De ser tu amado Con todo el corazón De ser tu amado Con todo el corazón Música Ya me despido De ti prenda querida Ya se despide Tu ardiente enamorado Música Pero chatita No me hagas desdicheado Te quiero mucho Con todo el corazón Te quiero mucho Con todo el corazón Música Música Mi vida te hubiera dado Música Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Música Los dos fuéramos dichosos Música Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosas Que se llenan y de cosas Entre caricias mi bien Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estudiste entre mis brazos Y me niegas Tú quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Música Amor Amor si tú la quisiste Música 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 La debes te perdonar Música Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Música Amor con amor se paga Música 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 El mío le pagaron mal Música 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 Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música 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 Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te tuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Música 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 Tú te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá patria y no andes No más contando cuadras Papá echándole ojos A pancha no más Música Mira como andas todo Tras y jado Papá será por hambre O por enamorado Papá busca trabajo No seas arrastrado Papá y ya no pienses En pancha no más Música Tantas promesas Que le has hecho a pancha Papá ya la llenaste De flores y jardines Papá si trabajaras Comprarías calcetines Papá y no pensaras En pancha no más Música Aunque le bajes todas las estrellas Papá al ver se nota Por muy bien que te portas Papá no traes zapatos No más los puros cortes Papá la pobre pancha Se convencerá Música Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá creen que tienes Los pesos de a montones Papá los puros parches Traes de pantalones Papá la pobre pancha Tristeza me da Música Si no trabajas Con que la mantienes Papá no come hierbas Ni flores coloradas Papá con que la tapas No tienen ni fresadas Papá pobre de pancha Tarde lo verás Música Música En un camión paraquero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado Yo iba cansado y con sueños Cuando subió una señora Con unos bocasos Negros De veras Encantadora Música Por ahí llegando Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que donde era Me dijo Que de los gales Que iba para Matalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie no sea Que importancia que esta borra Agua preta o cananea Y va para Matalena Ahora voy Para donde sea Música Pensando en Aiguatamanco Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando agustando Para que yo Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos Mesa y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Voy a cantar un corrido Lo que traigo en el corazón Música Tragedia que ha sucedido Del teniente y pantaleón Música Eran muy buenos amigos Los dos se estaban tomando Música Y se veían muy tranquilos Las sinfonolas tocando Música Una mujer cantinera Que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera Con besos quiso engañarlos Música A ti te quiero por macho Dijo la güera al teniente Música Pero tu amigo es muchacho Y pueda que sea valiente Música Al escuchar los amigos Que los amaban los dos Música Se vieron como enemigos Y levantaron la voz Música Los dos sacaron pistola La balacera se oyó Cayó el teniente Y la güera también murió Pantaleón Música La sinfonola tocando Mientras los tres se moría Se oía la modesta y ala Entre la noche sombría Música Aquella horrible tragedia Que hoy toca la sinfonola Música Tengo miedo a perder tu cariño Música Me imagino mil cosas Sin ver Al perderte No sé lo que haría Sin quitarme la vida Sin quitarme la vida O ponerme a beber Música Quiero todo el motivo Música Para vivir en el mundo Música 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 Para mí no acaba de ser la vida Música Cuando tú ya no quieras mi amor Música Me verás en las puras cantinas Música Gritando tu nombre Música 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 Gustava Lupe, la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbre Contesto con desenfado si he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera Al otro día, al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, 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 roja por la sangre se veía su cabellera Llorando, llorando decía su madre, ya se quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fueron pelagüera Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Amigos he copiado mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo de varios corazones Se encuentran afligidos, navegan noche y día Porque le falta en dejar de sabor y alegría Que un jardín lucido, Teresa se perdió Pues ese prado hermoso se encuentra desolado Las flores se apasionan, no hayan consolación Porque le falta en dejar de sabor y alegría Que el jardín adornaba y le daba malidez Sufre los paparillos y te buscan por tu piel Que grandes pajarillos que tanto han delirado Por las luces y aromas que el viento arrebató Pues la flor tan divina del muerto está apresada Que encuentra algo marchita y triste su corazón Sufriendo aquellas penas y llorando un cruel dolor Por campos en la ciencia lloran los pajarillos Yo mis palabras mando a tu grata voluntad Diciendo que perdones este triste corrido Que pone mi sentido con respeto y afán Adiós mi Teresita, flor de mi tallada Ya no te acuerdas de aquellos tiempos Cuando la vida te sonreía Cuando gastabas mucho dinero Y que en tus brazos yo me dormía Fue una tormenta en un vaso de agua Todos tus moños se te acabaron Después de amarte por tu dinero Todos tus frates se abandonaron Ya te creía Ya te creía luna del cielo Porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo Por presumida te abandonaran Buenos consejos te ha dado el tiempo Para que aprendas como se vive Pa' que comprendas que en los amores Tener dinero de nada sirve Después de todo Ya te creía luna del cielo Ya te creía luna del cielo Tener dinero de nada sirve Traigo un sentimiento pero muy adentro Tener dinero de nada sirve En el mero fondo de mi corazón Tener dinero de nada sirve Dejé seguir sus pasos y maté a los dos Yo no quité culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Una mujer que quise a mí me dejó por otro Dejé seguir sus pasos y maté a los dos Yo no quité culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin convención, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Maldita cobarde Te dejaste mi vida, dejaste mi vida Sin una ilusión Te has ido muy lejos a andar por el mundo Haciendo pedazos mi fiel corazón Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida Pero fue el destino el que nos separó Ahora me quejo, me sigo quejando De ver esta suerte que a mí me tocó Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esta herida por este querer Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esta mujer Ella anda contenta con otros amores Cambiando mi vida por dicha y placer Así son las hembras, no tienen conciencia Nos cambian muy pronto por otro querer Si tarde o temprano quiere arrepentirse Ya será muy tarde para remediar Si algún día regresa y piensa buscarme Tendrá que encontrar ocupado el lugar Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esta herida por este querer Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esta mujer Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que echarle que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe con qué estoy gozando cuando estoy herido Poeme de afición, amigo de la parra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe con qué estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe con qué estoy gozando cuando estoy herido Esto que voy a contarles a mí no me lo contaron Que por el amor de un hombre, dos hermanas se mataron Que como dos bravas hembras, ahí tiradas quedaron Rosa Alba dice a su hermana, ese hombre me pertenece María Asunción le contesta, eso a mí no me parece Primero vamos a ver cuál de las dos lo merece En una barata nueva como taures jugaron El cariño de aquel hombre, en un albur lo acostaron Cuando Rosalba perdió, ahí fue donde él empezaron Como no supo perder, se levantó enfurecida Ahora nomás por capricho yo he de ser la preferida Pues este hombre ha de ser mío, aunque me cueste la vida María Asunción irritada resuelta le contestó Eso que acabas de hablar, eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo y a la hora se nos llegó Se agarran apuñaladas como dos piedras sangrientas Ya nadie pudo evitar aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde, ya las dos estaban muertas No creas que te tengo miedo y a la hora se nos llegó Mi retrato no tiene la culpa del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar Que no les pueda decir Que no les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Mi retrato no tiene la culpa Mi retrato no tiene la culpa Por la mañanita muy acicalada El chivo de Pablo le va en el minuet La chiva de Don Toño ¡Qué coqueta es! Se pinta y se hace el moño ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño ¡Qué coqueta es! Se pinta y se hace el moño ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño ¡Qué coqueta es! Se pinta y se hace el moño ¡Qué coqueta es! ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño ¡Qué coqueta es! Se pinta y se hace el moño Se pinta y se hace el moño ¡Qué coqueta es! ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño ¡Qué coqueta es! ¡Qué coqueta es! Se pinta y se hace el moño Ay pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Porque le da cita a alguien en la amada, al chivo de Pablo que casado es La chiva de Don Toño, se pinta y se es el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se es el moño La chiva de Don Toño Puede convertirse en un hombre, el que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración, que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre, que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece, nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores, en lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente, por que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, no hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente, por que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre No me importa nada que la gente me critique Que ella está muy vieja y que no debo casarme No me importa nada que la gente me critique Que ella está muy vieja y que no debo casarme Que ella está muy vieja y que no debo casarse Si los muchachos vienen a mí entregándome el corazón En esta vida yo he de gozar Y he de amarlos con gran pasión Sé que andan diciendo que tengo mucha plata Y que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más Aunque muera de la emoción Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más Aunque muera de la emoción ¡Vaya amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Me alove Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Tú conmigo Voy a empezar A olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera Por verte Nunca más Iré a buscarte Aunque me muera Por verte Nunca más Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza Tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir Y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí, señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir Y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Tengo Tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!